Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Si te tengo a Ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo, Señor Si te tengo a Ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo, Señor Si te tengo a Ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo, Señor Si te tengo a Ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud Mi plenitud Mi plenitud, mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a Ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo, Señor Si te tengo a Ti, lo tengo todo Mi amado, fuera de Ti, nada deseo, Señor Fuera de Ti, nada deseo, Señor Si te tengo a Ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo, Señor Si te tengo a Ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo, Señor Corazones apasionados Corazones enamorados Corazones enamorados Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo, Señor Fuera de Ti, nada deseo, Señor Tu eres tu, mi amado Mi amado, mi tesoro Fuera de Ti, nada deseo, Señor Fuera de Ti, nada deseo, Señor Fuera de Ti, nada deseo, Señor Fuera de Ti, nada deseo, Señor